En el marco del proyecto de UPM, nuestro país se inauguró este vivero aquí en la localidad de Sarandí del Yí. Una inversión de unos 25 millones de dólares y tiene la posibilidad de producir 10 millones de plantines al año. Bueno, la operación en el vivero empezó hace unos meses y hoy el nivel de producción es muy bueno. La calidad de la producción es muy buena, lo cual demuestra que el entrenamiento que se hizo de la gente a través de UTU y el Instituto Paiva fue muy bueno. Y en realidad hoy estamos con las plantas prontas para lo que va a ser la campaña de plantación de otoño, que requiere por la futura operación de la planta de Paso de los Toros una demanda adicional de plantines. El secretario de la Presidencia recordó que este vivero es parte de los acuerdos logrados con UPM cuando asumió el actual gobierno. La idea no fue agrandar los que ya estaban en Paisandú, sino hacerlo un vivero en la zona quizá que menos oportunidades de inversión tiene. Y hacerlo en Sarandí del Yí, la empresa aceptó, significó 25 millones de dólares, 120 personas trabajando, 60% mujeres, sobre todo además con mucha tecnología y genética vegetal. Este trabajo empieza ya en las actividades de investigación y desarrollo que desarrolla la empresa, centralizadas en el Centro de Investigación Forestal en Paisandú. En un proceso de 15 años en el cual se seleccionan los materiales que mejores se adaptan a las características de suelo y ambiente de Uruguay, y que son adecuadas para la producción de celulosa de calidad que aspiramos a tener. Con lo cual, todo el proceso desde la selección del material hasta que la madera llega a las plantas son 25 años. UPM cuenta hoy con tres viveros, los cuales tienen la capacidad de producir 42 millones de plantines al año.